Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la república Luis Abinadel continúa suspendiendo funcionarios por no cumplir con el plazo para declarar sus bienes ante la cámara de cuentas. En esta ocasión el jefe de estado removió temporalmente y sin disfrute de sueldo a siete funcionarios hasta que éstos presenten sus patrimonios en la entidad fiscalizadora. Los empleados públicos son Anderson Ramón de los Santos, presidente de Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial para la Región Este, Porfirio Peralta, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipime, Daniel Antonio Liranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de las Zonas Francas de Exportación, y Reynaldo Ferreira Genao, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Cacao, además de Máximo Pérez Pérez, director del Instituto Azucarero Dominicano, y los subdirectores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, Dolores Núñez y Daniel Florian Sánchez Mota. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias y nos vamos a ver en un próximo video.